Hola muy buenas, aquí estamos Monty y Chush, esta semana al fin vamos a grabar el sorteo del borde S1, aquí lo tenéis en la cajita, nuevecito, solo tiene un uso, lo compramos nueve, la ha certificado en Froman, así que nada, vamos a proceder al sorteo que haremos por todos los suscriptores, bueno aquí tenemos todos los suscriptores, problemas técnicos, wait a minute, dos mil años más tarde, aún siguen cargando suscriptores, no tenías que tocar, no, que ha cargado, cargado a un suscriptor, que me traes unos ordenadores que, se oye en efecto, hay tormenta, como granizo, bueno ya están todos los suscriptores, estáis todos aquí, bueno vamos a copiar el nombre de todos, vamos a entrar en la página de sorteados que lo hace automáticamente, metiendo todos los nombres, lo hacemos en sorteados, ahí enséñalo para que se vea, ahí estáis todos, así que bueno, número de premios 1 y procedemos al sorteo, y el ganador es Ismael Lamela, enhorabuena Ismael Lamela, ha sido el ganador de este bote uno, así que ya sabes, ponte en contacto con nosotros, metaltoonsunnel.com y te enviamos a tu casa gratis. Muchas gracias a todos los que habéis participado y bueno, pronto haremos un poco más sorteos, o tal, nunca haces, nunca haces. A lo mejor no nos queda a gusto. Muchas gracias y hasta la semana que viene, chavales. Hasta luego. ела y y lu Gracias por ver el video.